¡Qué milagro gente! Soy Kiktos1912 y ustedes ¿qué creen? ¿qué creen? ¿qué creen? ¡Sí! ¿Cómo acaban de escuchar gente? Estamos con Tony Gamer de regreso en Mario Kart 8, saluda Tony. ¡Sí! ¡No me voy a pasar al final! ¡No! ¡Nos vamos a morir todos! ¿Qué pasó man? ¿Cómo estamos señor Tony Gamer? Pues mira, súper emocionado porque se vienen aquí los capítulos extra, mano, que vienen aquí los capítulos extra, ¡no vamos a morir todos locos! Sí, la verdad es que ya le estuvimos pensando y vamos a hacer dos capítulos extra. Este primer episodio extra vamos a estar jugando lo que viene siendo todos los modos de batalla, ahorita van a ver las reglas que vamos a usar. Y va a haber otro episodio extra, y sí, vamos a hacer lo que les habíamos dicho en el video anterior, vamos a hacer una transmisión en vivo, donde vamos a jugar todos los circuitos, de principio a fin, de una sentada. ¡Bien! ¡Va a estallar todo motor, oye! Sí, pero todavía vamos a programar fechas, así que por ahora vamos a disfrutar este episodio. Y ustedes recordarán que en todos los últimos episodios de las series de Mario Kart juego con Mario. Sin embargo, el capítulo anterior, que fue el final de Mario Kart 8 con Tony Gamer, no usé a Mario. Pecado, no, pecado. Pues... ¡Se suscrito, dislike! Pues resulta que Mario ha vuelto... Y ha vuelto bastante extraño, ahorita ya lo van a ver, ¿de qué forma volvió? Bueno, mientras vamos a presentarles las reglas, vamos a jugar batalla aleatoria, que abarca los cinco modos de batalla. Vamos a jugar sin equipos o por equipos, Tony. Ok. Yo digo... Que... Sin equipos. Ok. Objetos potentes, las rondas van a ser de tres minutos, CPU difícil, todos los vehículos, y vamos a jugar ocho rondas. Entonces, Tony Gamer, te hago la presentación de las rondas. Digo, de las reglas, ah, perdón. No, pues de las rondas. Tampoco vienen más rondas. No, hombre, man. Y he escogido ocho rondas básicamente porque son ocho circuitos, así que, Tony, vamos a votar esto en orden. ¿Te parece bien? Me parece, me parece. Entonces vamos a votar primero por estadio de batalla. Y pues bueno, gente. ¿Están preparados para ver más Mario Kart 8? Porque aquí tenemos un episodio más. Y vamos a jugar el modo de la pirañita. Hermanito, ¿quién se trajo su Wii U Wii U? El Wii U ha vuelto de la nada. Y tengo bandera, lo que significa que sí, tengo. Yo soy ladrón perfecto. Mira nada más, hermanito. Si vivieras el personaje que traigo aquí hoy. Y pues sí. Tony Gamer está usando a, ¿cómo se llama? A Mario, digo a Tony Gamer. Me estoy usando a mí mismo, pero con un hermoso traje. ¿Pero qué es ese traje, man? Estoy con el traje de Donka, la que nos tronca todos los tocos helados. No, man, ¿por qué estás usando a Donka la tronca? Pues porque explota más fácil. No, me han atrapado, man. ¿Ah, sí? ¿Quién se anda portando mal? Que le saco el Wii U. Le saco la Wii U. Ayúdenme, ahí está, qué buena. Y pues sí, básicamente, esto es Mario. No, Yoshi me atrapó, en serio. Soy muy malo, no me lo tomen en cuenta. Buenísima. Ok, solo nos quedan tres. Vamos, vamos, ayúdenos. Vamos a agarrarles la Wii U. Ayúdenos, vamos. No, ¿quién anda liberando gente? ¿Quién liberó al Chapo? ¿Quién liberó al Chapo? La pregunta del día es, ¿quién liberó al Chapo? Ahí está. No, ya liberaron a todo el pueblo, en serio. Vamos, 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 hay que ir de la patrulla, hay que ir de la chota. ¿Va a lanzar mi informe a Peña Nieto que liberó a todos los inocentes? Nos faltan 43. Mira nada más, mira nada más. Uy, Dios mío, ahí viene, no puede ser, traigo a la patrulla detrás. Vamos. Oríllese a la orilla. Bueno, hermano, oríllese a la orilla. ¡Pero! ¡Ja, ja, ja! ¡Saque la Wii U! Ok, ya perdí a la policía que me venía así. Vamos. ¡Uy, Dios! ¡Uy, Dios, hay que ir de la policía! Todos los días nadie se puede confiar. Está. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ay, no es cierto que no lo tapé! ¡Uy, Dios mío! Ok, que es un minuto. ¡No puede ser, me comió Mario! ¡Vamos, ve nomás toda la gente que está libre! ¡No puede ser! ¡Ándate bien! ¡Vamos! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Vamos, pich! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Faltan más! ¡Pero agarré ahí, Mario, porque... ¡Ah, Dios mío, no sé si decirle aquí, no sé si decirle la meta al Mario! ¡Pero! ¿Dónde está la jaula? ¡Ándase bien, 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 bien! ¡Faltan dos, faltan dos, faltan dos! ¡Faltan uno! ¡No! ¡Vamos! Ok, con cuidado. ¿Dónde está la jaula? ¡No puede ser! ¡No me hagan esto! ¡No me hagan esto, bastardo! ¡No me hagan esto, bastardo! ¡Faltan uno, solo falta un rebelde! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ahí está! ¡Me amó! ¡Corre, corre! ¡Vamos! ¡No, maldita! ¡Corran, corran! ¡Ah, qué buena! ¡Puede ser, hoy! ¡No puede ser! ¡Ay, salvé la partida! ¡El equipo más malo! ¡Salvé la partida! ¡Lo que se dice, la partida! ¡Oh, sí, me echó! ¡El equipo más malo! ¡Dios! ¡Dios! ¡Dios, Dios, Dios, Dios! ¡Vamos con cielo azucarado! ¡A ver, vamos a ver qué tal en esta pista y a ver qué modo jugamos! ¡Vamos a jugar! ¡Uy, agárrate el sol! ¡Agárrame el Shine Sprite que vengo brillante, man! ¡Agárrame todo el brillo! ¡No puede ser, en serio! Bueno, vamos entonces con la segunda ronda de este episodio. ¡Azalto el sol! ¡Ok, y exactamente dónde sale el sol! ¡Ah, ya lo vi! ¡Ah, estamos un poco, está lejos, apartado de mí! Entonces, creo que empezaré equipándome. ¡Mentira! ¡Oh, no, Pitch, lo tomo en serio! ¡What, what, 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 what! Oigan, ¿por qué me están atacando a mí y no a Pitch? O sea, gente, por favor, regabas y ten un poquito, que el sol no lo tengo yo. Ok, no sé cómo funcione esto, pero bueno. ¡No tengo el sordecito! ¡Buenísima! ¡Qué mal! ¡Ah, Tony tiene sol, hay que quitárselo! ¡No! No dudo que ese boomerang fue de aquí. ¡No, ya traigo planta viraña! Ok, ahora hay que esquivar a todos a toda costa. ¡Uy, me aventaron una bomba, desgraciado! ¡No, maldito Tony! ¡Vamos, vamos, vamos, ¿dónde está el sol, dónde está el sol? ¡No! ¡Corre, qué! ¿En serio? ¿Todos son imbéciles o qué onda? ¡Corre, corre, corre! ¡No aparece un item! ¡No aparece un item! ¡Dios mío! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, ya, ya gané, ya gané, ya gané, ya gané, ya gané, ya gané, ya gané. ¡Justicia pura! ¡Vamos! ¡Nada! ¡Vamos, nada! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡No! ¡No te crees, no te crees, no te crees, no te crees, no te crees, no, 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 no! ¡Tor, ¿por qué vino ahora? ¡Dónde está Shine, dónde está Shine? ¡No puede ser! ¡Ahh, ya había, ya lo tenía, gente! ¡No, dale, man! ¡No está marcado! ¡No está marcado! ¡Pero, ¿por qué? ¡Hora! A 21 caparazón rojo y no lo dice, no lo dice, no lo dice, ¿qué rayos? ¡Pero, en serio, todo el mundo me está atacando! ¡Y yo no tengo el pinche sol! ¡Ok! ¡Uy! Vale, Toad lo tiene. ¡Vamos! ¡Hermanito, ya! ¡Basta, basta por los ataques! ¡En serio, se están pasando de danza! ¡Kick! ¡Dile a la gente que se calme, por favor! ¡Calmación, gente! ¡Calmación! ¡Háganse a un lado, todo el mundo, que traemos la epilepsia! ¡Buenísima! ¡Corre! ¡No puede ser! ¡En serio, Tony, traes el sol! ¡Corre, corre, corre! ¡Yo sé que no les agrada a todo el mundo, así que corre! ¡Corre! ¡Te van a matar! ¡Hay que quitarle el sol a Tony, a toda costa! ¡Ahí está! ¡Ay, no! ¡No! ¡Es en serio, puse un plátano, concha tu madre! ¡Bien! ¡Puse un plátano! ¡Ahí está! ¡Dame el sol! ¡No, pero denme el sol! ¡No puede ser! ¿Cómo es posible? Creo que escogí un mal de cartas, pero lo agarré porque este cartas es exclusivo de Mario Karocho Deluxe, prácticamente. ¡Otra vez muerto ni en serio! ¡No, en serio, en serio, esto ya me está acabando esto! ¡Oh, Dios! ¡Está muy tedioso esto! ¡Cómo vos! ¿Dónde está el sol? ¡No, por! ¡El sol ya salió! ¡Ya salió el sol! ¡Nada, mentira! ¡Estoy grabando este video! ¡Bueno, no sé qué día es hoy! ¡Corre, corre, corre! ¡Ay, me quitaron el ítem en serio! ¡No, no, no! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No, no! ¡Dale! ¡No, no, 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 no! ¡No puede ser en serio! ¡No puede ser! ¡Cómo dice Mimi! ¡Niehau! ¡Buena, man! ¡Buenísima! ¡No puede ser! ¡En serio! Es que quemas la suerte, pues. ¡Vamos en Palacio Dragón! ¡Ay, no! ¡Esta pista sí ha jugado! y es que está muy enredoso es un laberinto completo vamos con batalla de globos tradicional el clásico batalla de globos de todos los Mario Kart no me gusta batalla de globos y menos en este mapa va a estar complicado esto ay normalito aquí va a quedar la tremenda cagada ahora no puedo explotar literalmente mi carro explotó ok, ya llevo uno llevo dos y que el asesino sería el marido 3 adiós uy está demasiado tenso ¿cuántos globos te quedan, Tony? los cinco no manches, ya solo me quedan dos iba ganando pero ya no no te quité la victoria, yo ahorita soy el portador de la corona no puede ser me quedo un globo ¿en serio? ay no manches ¿en serio? me bajaron a dos o sea, de cinco me bajaron a dos en serio vamos, vamos buena maldita sea ok, eliminé a Ludwig a Beethoven Beethoven eliminé a Beethoven ¿cómo es posible que...? no y casi me doy con mi propia bola de fuego hermanito en serio ya voy a morir ok, ya sé que debes sospechar que este juego no me quiere no sé suposiciones tal vez ok, le di a Rosalina que buena lo siento Rosalina mi amor ahí está adiós uy dale, dale dale, dale mata al chango mata al chango no, me mataron ahí está tengo la corona me queda uno me queda uno me queda uno me di con mi propia bola de fuego en serio y donde llegue a perder adiós porque me van a bajar los puntos a la mitad ya estamos en los últimos 30 segundos no me puedo dar el lujo de perder ay hermanito por favor mata a alguien yo que sé me voy a ir con cuidado me voy a ir con mucho cuidado uy, estoy viendo un monito ven acá monito ven acá monito no estoy no estoy no estoy uy, me pegaron en el último segundo ay dios mío gracias a dios no me lo contaron porque si no a la bestia hermanito con toda la duración de estos combates si te va a durar por el video ¿como? con tanta duración de los combates te va a durar por el video sí, se supone que son 24 minutos más la intro más lo del asalto al sol unos 27 media hora ok lo cual está cordial está cordial está cordial está cordial ¿qué te ya tienen para botanear? lo dices a medio video man ¿qué pasó con estas fallas? esta vez se me va a ocurrir bombardeo mira nada más es hora de la terrorista a todo su esplendor Bob construye si podemos a ver ese es otro Bob lo siento es que les iba a hacer la pregunta del día ese chiste en qué video lo usamos uy, la verdad es que no me acuerdo ¿no te acuerdas mal? me decepcionas el chiste de Bob si, de Bob el constructor Bob 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 murió no, Bob Bob, Bob, Bob construye por la concha bueno, no construye por la concha pero usted me entiende hermanito, es increíble que llevo tanto bombardeo y no llevo ni uno ya solo llevo uno en serio ya voy a perder en serio ¿neta? ¿vas muy mal? así de mal voy no puede ser Tony, ¿qué pasó? por favor pégale a uno o sea está toda la manada ahí hecha bolita y no le doy a ni uno yo tampoco le estoy dando a nadie la verdad es que no soy muy bueno en esto ahí está el maldito todo me mató perfecto ok ok resucito con 3 ok 4 vale Dios no le estoy dando a nada o sea me estresa ver toda una manada de corredores y aviento 50 mil bombas y no estalla ni una o sea no les da ni una pero yo nomás paso por el vacío y me dan como 15 bombas o sea un clásico uy que buena me hice un combo no puedo creerlo te volvieron a matar Tony si maldito morton a ver acabo de verte revivir qué pasaba en el último minuto de las bobombas no sé ah es que pusimos objetos potentes es que ya recordé y es que en el último minuto apenas aparecen las cajas dobles pero como estamos en objetos potentes desde el principio nos las habilitaron no veo a nadie ahora ahora nos resulta que no hay nadie jugando qué pasó man si somos 12 vamos dale a uno mínimo a uno no puede bien por fin uy qué buena lanzamiento a distancia ya está me fue horrible en esta partida pero horrible lo que se llama horrible yo me fue bien digamos que bien ya ni en las batallas me voy a llorar ok pueblo yo soy Beethoven y voy a jugar mi piano Beethoven Beethoven ha vuelto después de algunos episodios qué buena cómo estás señor Beethoven soy Beethoven como estás Beethoven Beethoven muy bueno ok vamos entonces la red dice Nintendo qué bonito las piantas están peinadas qué bonito ya 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 man estamos jugando a a a a México porque nos robamos la moneda estamos jugando a los políticos oh man vamos a jugar a los políticos hay que hacer un proyecto man pero necesito 12 monedas me falta una monedita mira si de 12 monedas hablamos ahí me faltan 10 aquí está la moneda ya está listo con esto voy a poder armar el nuevo proyecto municipal uy le robé la moneda que bueno man me venía siguiendo qué pasó man hay tremendo montón de monedas ahí agárrenlo no man no te creo en serio en serio en serio man qué jugo qué qué sucio eres Tony ven acá maldito me las vas a pagar voy con el patrón oh no mi guay putra de la corona lo que significa que va a ser el blanco ahí me viene siguiendo a mí específicamente man te dije que me iba a vengar mira nomás el kick me salió vengativo mira nada más jaja nada más hay que huir uy vale oh miren los piantas se ven tan geniales los piantas pero hermanito pero hermanito vale ok te perdonaré la vida mario solo porque me cae y pues bueno gente la pregunta del día ya sé que vamos a medio video y apenas está haciendo la pregunta del día pero bueno la pregunta del día es ustedes alguna vez han jugado el modo batalla de mario kart 8 deluxe que les parece y en caso de que no cuál es su modo batalla cuál es el modo batalla de su mario kart favorito en lo personal mi favorito sería este el de mario kart 8 deluxe y si no pondría el de espera 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 tu favorito es el de mario kart 8 deluxe si es el modo batalla más completo ok perdón pensé que te referías específicamente a un modo de batalla no no el modo batalla en general no pues así yo también prefiero el deluxe el deluxe es bueno pero si no existiera mario kart 8 deluxe cuál sería tu favorito sería el de la win sinceramente el de la win no mira otra vez soy ladrón carnal mira nada más este aquí me salió pandillero nada eres policía maldito tony soy policía arrestado no puede ser oh miren me la sudas policía jajaja 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 ya me comí aquí a uno de tus compañeros tus cómplices nooo me comieron jajaja 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 otra vez compliche que esto muy bien van a otros vamos me gusta mucho el tema de esta plata la verdad es que esta bastante bonito que es su hija humi dios mi jajaja y como que te da medio pero no te da medio ooo no hombre no hombre eso es muy filósofo ¡Andese adiós! Oye, ¿me estoy comiendo a Peach? A cada rato, en serio, sin albur. Oye, es que suki, suki, man. Dije sin albur, kiki. ¡Ándale! ¡Mira nada más a quién me encontré! ¡Oh, oh! ¡Mira nada más a quién me acabo de encontrar, señores! ¡Espera, espera! ¡Uy, Dios mío! ¡Mentira, que no te comí! ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡Vámonos para adentro! ¡No puede ser! ¡Vamos, Toad! ¡No puede ser! ¡Vamos, Toad! ¡Vamos, Toad! ¡Vamos, Toad! ¡Vamos, Toad! ¿Por qué estás manejando con inquilinas? ¡Si eso es peligroso! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas, Toad! ¡Vamos, Toad! ¡Vamos, Toad! ¡Dios! ¡Dios! ¡Ahí está! ¡Bien, Toad! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, Toad! ¡Qué buena, Toad! ¡Qué buena! ¡Oh, su mecha! ¡Ayúdenme! ¡Gracias! ¿En serio, hermanito? ¡Ese es tu voz! ¡Va! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¿Dónde? ¡Pero en serio! ¡No nos dan ni chance! ¡Se buscaron los demás! ¡Uy! ¡Esquive a Yoshi! ¡Qué bueno! ¡Uy! ¡Dónde, dónde, dónde, dónde! ¡Dónde están todos! ¡No sé! ¡Yo vengo con Pichu aquí abajo! ¡Gente! ¡Hasta ahorita voy captando que no puedo ver al equipo enemigo en el mapa! ¡En serio, man! ¡En serio, man! ¡Lo básico, man! ¡Yo te estoy viendo, man! ¡Ah! ¡Era el único! ¡Ese solo kick volvió a quedar! ¡Qué bueno! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Man! ¡Esto me huele ya ocarina! ¡Ya! ¡Párale con mi ocarina! ¡Oye, man! ¡Yo no estoy ocupando ocarina! ¡Ay, hermanita, hermanita! ¡O sea, va arriba de los 40 puntos del promedio! ¡Man! ¡Soy el amo y señor de Mario Kart! ¡Esta batalla me huele muy sospechosa! ¡Te dije que soy el amo de Mario Kart, man! ¡Ni me fijé en qué modo! ¡Otra vez ha salto al sol! ¡Esto se va a poner feo! ¡Como cuando alguien tiene la Switch! ¡Y todos dicen, préntamela, préntamela, préntamela! ¡Pues así es este momento! ¡Algo así, man! ¡Pero bueno! ¿Estás listo? ¡No! ¡Yo tomo! ¡Pero vamos a darle! ¡Ay, qué buena! ¡Apareció de mi lado! ¡Venga, hace el solecito! ¿Cuánto me he durado? ¡Un segundo ya! ¡Me parece! ¡Te lancé como chorroscientas bolas de fuego y me estás diciendo que ninguna te dio! ¡¿Qué pasó?! ¡Hazme creer eso! ¡Hazme creer eso! ¡Hackerman! ¡A mí me decían el Gatoman! ¿El Gatoman? ¡El Gatoman! ¡Ok! ¡No! ¡En serio vas a ganar así de fácil! ¡Jejeje! ¡No puede ser! ¡Ven acá Tony! ¡¿Qué pasó?! ¡Toni no mames! ¡Me está! ¡No va a huevo! ¡A huevo! ¡No! ¡No lo sé man! ¡No hay que hacerle ese Spock! ¡Puta madre! ¡No! ¡Dámenlo! ¡Dámenlo! ¡No te creo! ¡Vámonos! ¡Huye! 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 ¡Aaah! ¡Pinche Toad! ¡Maldito hijo de la chingada! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Quémate todo! ¡Quémate todo el hongo! ¡Quémate toda la callampa! ¡Arriba la revolución! ¡Arriba la revolución! ¿Qué mamá lo estás diciendo Tony? ¡Ah! ¡Maldita sea! Yo no sé qué... Yo no sé qué está pasando con Tony, ¿vale? ¡Ah! ¡Total emperador! ¡Ah! 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 ¡Hombre! ¡Y pues bueno gente! ¡Vamos con el último stage! ¡Con la última batalla de este episodio extra! ¡Batalla! ¡Batalla! ¡Yo luego tenía que ser la concha tu madre! ¡Pero no vamos en cualquier stage! ¡No! ¡Es hora de... ¡Batalla! ¡Batalla! ¡Vamos! ¡Espera! ¡Espera! ¡Ahí te va una! ¡Ahí te va una! ¡Yes! ¡Mi cabrón también! ¡Maldita! ¡Batalla! ¡Maldita! ¡Amores! ¡Para mí! ¡Oye, ya tenemos el calamar instalado en el carrito allí! ¡Qué buen tema! Ah... ¡Yo tengo la tele muy baja! Me gustaría subir... para saber que le voy a subir maldita pero escuchar este tono perdónenme suele que un billón nada tan odio qué buena rola en serio toni maldito sí cuando está sacado no había estado y es asombroso hoy el marido que hermoso y la verdad es que esto está muy bien tú no puede ser me están destrozando en esta batalla creo que el haberle subido me está trayendo malas suertes le estoy recibiendo una de golpes y no estoy haciendo nada casi me fue el maldito boomerang ay el estúpido de mario trae esa mierda ya vale venga, querer es poder no, ya se me está acabando el tiempo en serio va ganando nunca la que nos tronca los cocos helados me hubiera gustado que usaran la versión del splat desde aquí esta de verdad está bien chido la 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 Traemos el hate por las venas en estos momentos El gusto es Platón está dentro de nosotros Sí, la verdad es que sí No, 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 no No, no, ahorita me estoy dando cuenta que voy ganando Sí, vas ganando, man Qué bonita forma de terminar, ya con esto estoy feliz Ya con esto estoy feliz Bueno, quedé en cuarto, está perfecto Y qué buena, gané Claro, novedad, novedad Pues bueno, gente, esto vendría siendo todo Por este episodio extra de Mario Kart 8 Sonic Gamer, muchas gracias por haberme acompañado En esta edición extra de Mario Kart 8 Deluxe Nada, muchas gracias a mí por haberme invitado una vez más Para este cartucho, oye, que estuvo buenísimo Oye, man Pues bueno, gente, nos veremos entonces En el próximo episodio extra de Mario Kart 8 Que vendría siendo el live, la transmisión en vivo Corriendo todas las carreras Vamos a reventar tantos motores Oye, man Así va a ser Muchas gracias por haber visto este episodio Soy Kik21912 Y yo soy Tony Gamer Y nos estaremos viendo Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!